La Secretaría Local de Salud, desde la Dimensión Salud Ambiental, adelanta operativos de inspección, vigilancia y control en piscinas de la ciudad en articulación con la Policía Nacional. Debido a las múltiples quedas que llegaron a la Secretaría de Salud Municipal con referente a las piscinas que se encuentran distribuidas en establecimientos públicos y privados, pedimos el acompañamiento de la Policía de Turismo para hacerle inspección y vigilancia para que estos establecimientos cumplan con todos los requisitos establecidos por la norma, para así que la comunidad esté tranquila de que en estos establecimientos puedan divertirse de manera sana y sin ningún riesgo en su salud y en su vida. Hasta el momento, se han tomado medidas de suspensión total de los servicios de piscinas en dos conjuntos residenciales por deficientes condiciones higiénico-sanitarias. Cabe indicar que inmediatamente los responsables acaten las recomendaciones, se hace una nueva visita para verificar el cumplimiento de los requerimientos y así levantar la medida sanitaria. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fusia es más que taxi.